¡Hola chicos! Esto es English with Teacher Ibel. Y durante este video vamos a revisar las actividades para el Proyecto 3, Week 4. Durante este video revisaremos las actividades del Proyecto 3, Semana 4. Topic. Números de 70 a 80. Números del 70 al 80. Ok, ¡vamos! ¡Comencemos! Listen and repeat the numbers. Escucha y repite los números. Pay attention to the next part of the video. Pon atención a la siguiente parte del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seventy-six Seventy-seven Seventy-eight Seventy-nine Eighty Now it's your turn. Ahora es tu turno. Repeat after me. Repite después de mí. Seventy-setenta Seventy-one Setenta-yuno Seventy-two Setenta-y-dos Seventy-tri Setenta-y-tres Seventy-four Setenta-y-cuatro Seventy-five Setenta-y-cinco Seventy-six Setenta-y-six Seventy-seven Setenta-y-siete Seventy-eight Setenta-y-ocho Seventy-nine Setenta-y-uno Seventy-nine Seventy-nin Seventy-five, setenta y cinco. Seventy, setenta. Seventy-seven, setenta y siete. We have ended the activities of this week. Hemos terminado las actividades de esta semana. If you have doubts, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye, bye. See you next week.